Tras el secuestro de tres celulares a Yacir Molina en el penal de San Roque, en Sucre, la senadora del Movimiento al Socialismo, Patricia Arce, manifestó que el líder de la resistencia juvenil Cochala goza de privilegios. No nos dejaron utilizar un baño, tuvimos que hacer nuestras necesidades ahí donde dormíamos. Y a mí me sorprende que tres celulares estén en la celda de Yacir. Realmente es sorprendente, ¿qué está pasando con la justicia? ¿Qué está pasando con el Ministerio Público? ¿Qué está pasando con la policía? Yo creo que todos somos iguales y el trato tiene que ser para todos igual. La parlamentaria del Movimiento al Socialismo apoya la noción de desestructurar el sistema judicial para evitar la retardación de procesos. Bueno, nosotros estamos apoyando y creo que es muy importante desestructurar, muy importante desestructurar. ¿Hay privilegios para Yacir Molina? Hay privilegios, ahí lo ven, tres celulares y a nosotros ni uno. Hay privilegios. Y Bolivia y también esos organismos internacionales que han sido partícipes, también tienen que dar cuenta. Muchas gracias. 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 Gracias.